¿Qué habéis comido hoy? Cominado. ¿Cru? ¿Para desayunar? ¿Y tú? Pues no tenés... No tengo ni gases en el vientre. No sabemos quién es. Ay, esto es... ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro por Jesús, María y José y todos los beatos del Santora! ¡Un milagro, hija mía! ¡Un milagro! No, 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 no puede ser. ¡No me lo puedo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No puede ser cualquiera! ¡Hay que averiguarlo! ¡Eh, si, si! ¡Eh, si, si! ¡Eh, eso! Mientras más piensa el hombre, más se pierde. ¡Fraile! Cuánto tiempo hace. Yo no veía semejante ¡Mucho! Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer Algo habrá que hacer, sí, algo habrá que hacer ¿Lo qué? Nos lo comemos, ¿no? Si es que no deberíamos estar aquí ¡Shh! Pues... Si a mí me pregunta alguien Yo siempre seré testigo de la verdad Una cree que presiente el final de las cosas Pero no es cierto El verdadero final siempre causa más dolor La brisa se hace gritos desgarrados Y asusta a la canción A la siempre viva Y al pájaro ¿Es eso lo que ansiáis? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.